Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Lo que Necesitas es Amor. Como siempre, lo cometido de nuestro programa es tratar de que esas parejas enamoradas vuelvan a encontrarse dentro del camino del amor. Y hoy vamos a empezar con un invitado muy especial. Sí, conmigo, conmigo. Sí, ya. Buenas noches, don Puente. Buenas noches, sí. No, me resulta que ahora no es con usted. Levántese. Sí, sí, si me tocaba a mí. Le tocará, es que tenemos otro invitado antes. ¿Está usted segura? Sí, hombre. Usted espérese ahí cuando le toque a usted su turno, usted se sienta ahí y cuando le toque su turno nosotros seguramente le llamaremos para que... Sagi, que yo me siento y cuando me toque ya me llama. Sí, usted se sienta y cuando le toque... Sí, es muy fácil. Yo me siento y cuando me toque me dice, Bartana, y yo vengo. Es muy sencillo. Exactamente. Usted me avisa. Yo le aviso. Y cuando ya quiera yo vengo. Pues ya le damos, yo cuando le toque su turno... Ya le... Qué cosa más fea de tío. O sea, que yo me voy. Sí. Usted se queda. Y yo me voy. Usted se va a su sitio. Y cuando me toque usted me avisa. Sí. Y cómo sé que me avisa. ¡Coño, porque lo llamaré! Ahí. Váyase ya, alma cántalo. O sea, que yo me voy ahora. Sí, este es el programa lo que necesita es amor, no el programa Los Milagros. Aquí le veo callos del hombre. Váyase. Yo me voy ahora. Ahora se va. Ahora me voy. Sí, hombre. Y ya cuando me avise yo vengo. Sí, es muy sencillo, don Puente. Es muy sencillo, me voy. ¡Casi! Es muy sencillo. No se ponga nervioso, don Puente. Yo se lo explico. Yo me voy, me dice, ¡Bertona! Y yo vengo. Eso es. Yo me voy ahora. No me caliente la sangre, gafas. No me caliente la sangre. ¡Don Puente! Que ya he llegado, ya estoy aquí. Pues ahí se puede usted quedar. Síntese. Síntese tranquilo. Pero es que, es que ya estoy aquí, don Puente. Bueno, lo que decía es que como son cosas del directo, estamos esperando a esa señorita que quiere permanecer en anonimato para declarar ese amor perdido. Ahora sí, ahora sí, don Puente. Don Puente, no se preocupe que es muy sencillo. Usted me dijo cuando vine, vete y cuando te avise, venga. ¡Idiote aviso! No le ha avisado todavía, gafas de culo de vaso. ¡Vaya! Ahora me voy. Pero en cuanto me diga, ya venga. ¿Quiere que se lo explique? ¡No! Yo vengo explicado de mi casa. O el que estoy delicado de corazón, váyase pañalos. ¿Y si me quedo y así no tengo que venir? Hágame usted el favor, alma de Dios, hágame usted el favor, hágame usted el favor, hágame usted el favor. Me está subiendo el azúcar. Don Puente, cuando me avise yo voy, ¿eh? ¡Sí! ¡Coño! Don Puente, que vengo a decirle que ya no vengo más. ¡Ahí, coño! ¡Ahí! Ya le avisaré yo en su momento. Y ahora, si tienes cojones, baja otra vez. ¡Coño! Ya se tiene que volver luego. ¡Vete! Vete de aquí, cansado, vete de aquí. ¡Fuera el plato! Por favor, que me lo saquen. ¿Dónde está lo de seguridad? ¡Fuera! Llévese ese tío lo más lejos posible. ¡Don Puente! ¡Don Puente, cuando me avise yo vengo! Bueno, pues, dejé un tonto, cojo una linde, la linde se acaba, pero el tonto sigue. Bueno, pues, vamos a presentar ahora, sin más preámbulos y más interrupciones, a una persona que no quiere decir ni siquiera su nombre, que ya se llama Mari Nieves, que está aquí con nosotros. Buenas noches, Mari Nieves. Mari Nieves, cuando quieras, puedes contarnos cuál es tu caso de amor, que quieres volver con esa pareja que tanto le has querido durante tantos años. Yo le paso a volver porque ha sido un momento muy duro. ¡No me imagino! Y yo no me importa volver otra vez con la persona, porque yo la quiero, Jesús. Usted quiere a esa persona de verdad. La amo. Con toda su alma. Con toda mi alma. ¿Sería capaz de vivir sin esa persona? No, Jesús. No sería capaz de vivir. Bueno, Mari Nieves, ¿y eres capaz ahora mismo de eso que me estás contando a mí, declararlo delante de las cámaras para que la persona a la que tú te refieres, sepa quién eres en realidad? Por supuesto, Jesús. Pues bien, Mari Nieves, cuando quieras, da ese paso. Un fuerte aplauso para Mari Nieves y su alegría. Bueno, a ver, a ver, a ver, estar con esto. Un fuerte aplauso. Don Puente, hago esto por usted si yo no soy pasticero. Me quiero, Don Puente, desde la primera vez que le vi anunciándote un claro calvo. Que no esté una calva tan bonita, ¿me deja que se la pueda lamer? No, 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 solamente. Le quiero, no busco cama, busco pasión. Don Puente, por una palabra, un mundo. Por un beso, una mirada. Ay, ¿qué daría yo por un beso, Don Puente? A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Don Puente, Don Puente, Don Puente. Oiga, oiga, ¿será posible como un gusano? La madre que lo...